El Toque de Queda Estaban felices porque esta ley seca nos tenía ayunando A las seis o a las siete de las noches tenían su marido y la cama traqueando Las mujeres no les gusta si el marido está tomando Lo que si no les toque ya nunca es que todos los días esté trabajando Si el aguardiente lo hicieron es para los hombres machos Porque no puedo tomarlo todos los días carajo Si el aguardiente lo hicieron es para los hombres machos Porque no puedo tomarlo todos los días carajo Una vez me amarré y una rasca estaba por cierto con una morena Desperté y estaba en la cana me había cogido el toque de queda Me soltaron por ahí a las cuatro con ese guayabo casi que me muero Me cobraron cincuenta de multa después me dijeron pa' fuera pipero Que van a hacer las mujeres hay tan mal acostumbradas A volver a esperar sus maridos que lleguen borrachos a la madrugada Si el aguardiente lo hicieron es para los hombres machos Porque no puedo tomarlo todos los días carajo Si el aguardiente lo hicieron es para los hombres machos Porque no puedo tomarlo todos los días carajo